Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y el día en que tú naciste nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y darte los buenos días, con la música del cielo. De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos. Una es para saludarte, y otra para decirte adiós. Con cantidades de flores, te he venido a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Con el atardecer, Me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de aquí, con un dolor dentro de mí. Te adoro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.